Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula Pamarazzi de este día, acá lo más importante de los famosos salvadoreños, comenzamos. Lorena Mengíbar es de esas presentadoras que sigue trabajando, pero también al terminar guarda la cuarentena y su momento preferido en el hogar es pasar con sus gatitos. Son tres felinos con los que comparte su tiempo en casa. Entre sus travesuras y momentos, Lorena asegura amar a sus meninos con toda el alma. El hermano de Billy Calderón, José, hizo un día del recuerdo y ocupó una publicación de la prensa gráfica para ello. Se trata de sus momentos como modelo y compartió esta foto de la sección de moda donde aparece en el año 2002 junto a su hermano Billy y unas modelos. Lo interesante es ver la juventud de los gemelos Calderón en dicha foto. Y vaya cuerpazo que nos dejó ver la ex Miss El Salvador Marisela de Monte Cristo. La ex reina de belleza colocó esta foto en su Instagram para expresar lo mucho que extraña ir a la playa. Afectada por el confinamiento, por la pandemia como todos, ella no ha podido disfrutar del sol y de la arena, pero esperamos que muy pronto pueda regresar y nos deleite con fotos como esta en traje de baño. Vanessa Herrera, la Baby Pikachu, se cambió el look de su cabello. Anteriormente había lucido su cabellera rubia, pero hoy vemos que Vanessa ha decidido usar un color que se ha puesto muy de moda en las melenas, el rosado. En varias fotos en Instagram, la salvadoreña posa y muestra cómo se siente de cómoda con su nueva imagen en cuarentena. ¿Usted qué opina? ¿Le luce este color a la Baby Pikachu? ¿Y cómo es el entreno en cuarentena de Luciana Sandoval? Al igual que muchas celebridades salvadoreñas que no han podido ir al gimnasio, Luciana compartió en sus redes sociales el intenso entrenamiento al que se ha sometido en este tiempo en casa. Bajo la supervisión online de una entrenadora personal, vemos cómo la presentadora da lo mejor de sí para lograr mantener ese cuerpazo de infarto que vemos en la televisión. Muy bien por ti, Luciana. De verdad de que Luciana Sandoval le pone bastante empeño a sus rutinas. Yo me despido hasta acá invitándole a que siempre nos sintonice a través de las plataformas de la prensa gráfica y quédese en su casa. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.